Hola amiguitos, hoy tenemos una nueva aventura. Hoy nos trasladamos a Charalá, un pueblo de Santander importante en la historia de Colombia. Y este año que es el Bicentenario de la Independencia de Colombia, pues aún mucho más. ¡Mira esa catedral tan divina! Es en honor a la Virgen de Monguí. Vamos a dar una vuelta alrededor del parque. Mi papá nos explica que aquí el 4 de agosto de 1819 sucedió un evento que ayudó a la Independencia de Colombia. Este evento se conoce como la Batalla de Pieta. Los charaleños de la época se sacrificaron, pero esta ayudó a que Bolívar el 7 de agosto de 1819 tuviera ventaja frente a los españoles en el Puente Boyacá. Mira amiguitos, ese señor fue José Antonio Galán, uno de los héroes comuneros. Gracias a su lucha liberó a muchos esclavos en Santander, pero tuvo un sangriento final a mano a los españoles. ¡Qué día tan bonito! ¡Miren el color del cielo! Muy lindo como si se alegra nuestra visita. Como en costumbre siempre pasamos a la iglesia para verla. Vamos a ver qué nos encontramos en este lindo pueblo. Estamos pasando por la calle y por casualidad encontramos un aviso de tatuaje y decía también para niños. ¡Wow! ¡Qué emoción! Porque es la primera vez que nos vamos a hacer un tatuaje mágico. Yo ya sé qué es lo que voy a escoger, pero mi hermano anda más perdido. ¡Hola, copa locos! El día de hoy nos vamos a hacer un tatuaje. ¡Cierto, copa locos! Entonces ya tenemos escogidos, el niño va a ser el tigre. Y este yonjo va a ser el escorpión. El escorpión, mi hermano. Este, el escorpión. Mi hermano está pensando y pensando y cambiando y cambiando de idea. ¿No sabe cuál? ¿La escoger? El pez. Ahí sí que hay uno que escogió el pez. El pescado. ¡Ah! ¡El pez! El pez. Al fin escogió el pez. Pero qué tomadera de tiempo. Yo escogí un tigre porque mi nombre significa tigre blanco. Y entre tanta discusión decimos hacerlo en la espalda. Espalda. Y el señor mío que en cualquier lado me quedaría muy bien. Yo pido de él. Yuno te lo va a hacer porque duele, ¿cierto? Ay, yo pido. ¿El pez? Eso duele. Eso duele muchísimo, Yuno. ¿Así quiere? Eso duele. Bueno, comencemos. El señor está alistando. El señor se ve que es muy profesional. Me está limpiando y secando para que me quede súper bien. ¡Ya llegó la hora! Recuerde que es un tatuaje mágico. Que solamente nos va a durar solo unos días. No se preocupen. No duele nada. Sino que me dio un poquito de cosquillitas. Ya tenemos admiradoras aquí en Charalá. Como mi papá dice, son las nuevas cocolocas. ¡Wow! ¡Mira la escarcha! Miren, ya tenemos más admiradores. El señor está haciendo muy bien con todos los detalles. Vamos a ver cómo va a quedar. ¡Ya casi, ya casi! ¡Quedó muy bien! Ahora los últimos retoques. ¡Ay, qué tanto mogre saco aquí! ¡Cuántos mogres tienen! Ahora sí los últimos detalles. Y para finalizar, secarlos para que me quede muy bien. No le pongas la camisa todavía así. Y no corres todavía. No te vayas tatuando. ¡El turno de mi hermano! ¿No te hago dos? Sí. ¡Mami, yo también te hago dos! Venga, pues. El pez. Tengo que el pez me ha costado tres minutos. Un tatuaje con mucho dolor, por favor. ¡No! ¡No! ¡Ah! Con mucho dolor, Ayunho. Vamos con el pez. Él finalmente escogió el pez y un gato. ¡Vamos con el pez! ¡Vamos con el pez! ¡Muy bien, mucho dolor, mucho dolor! ¿Ya es simple? ¡Action! ¡Uy! ¡Yunho! ¡Sí! ¡No, no, todavía no! Está secándolo para que no se manche. El pez ya quedó. Ahora vamos con la otra mano con el gato. Es un señor con mucho cuidado. Y está tatuando el gatito. Vamos a ver cómo quedó. Creo que le quedó muy bien. Mi hermano también está muy contento. El gato se come pescado. Así que no lo pegas mucho. Como mi hermano se hizo dos. Por eso también quiero hacerme uno más. Ahora Beco va a hacer para Copa América. Para Copa B. Ustedes saben que me encanta el fútbol. Muy buenos los tatuajes. ¿Cómo quedó mi tatuaje en la Copa América? Miren el balón tan bacano. Estamos finalizando el proceso. ¿Qué tal que nos quedó? ¿Y eso se cae poco a poco? ¿O es un día que se cae? Además le tiene. Mira mi hermano. ¿Dónde le duele? Ahora yo. Un poco de polvo para cargarlo de secar y que no sudemos. Para que nos dure más tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué se sube? ¿Para qué se sube? Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Y si te quieres hacer un tatuaje por diversión, Charalán te espera. ¡Chao! Ahora vamos a Juancurín. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!